Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les presentaremos las acciones que realiza la entidad en cabeza de la Procuradora Margarita Cabello Blanco para el beneficio de los ciudadanos. A mí me parece muy buena la estrategia de la Procuraduría y agradezco que a mí, como a Ana Julia Hidalgo, me hayan invitado. Representando a la sociedad y vigilando la garantía de los derechos de todos los colombianos. La Procuraduría está con ellos, como ha estado por mucho tiempo. Bienvenidos. Saber hablar es la base de la resolución de cualquier conflicto. Por eso la Procuraduría General de la Nación le quiso apostar a una iniciativa llamada Escuelas Regionales de Diálogo Social, que básicamente busca enseñarles a líderes y lideresas en todo el país a resolver conflictos de manera más eficiente. Esta iniciativa llegó aquí, a Quibdochocó, donde hombres y mujeres le abrieron la puerta a este ambicioso proyecto. Hoy los invitamos a un día de escuela. Con el objetivo de propiciar escenarios preventivos y condiciones de diálogo que permitan solucionar conflictos de manera pacífica, la Procuraduría General de la Nación puso en marcha la iniciativa Escuelas Regionales de Diálogo Social. Palabras más, palabras menos, estos son espacios donde se aprende a hablar y a escuchar. Este proyecto está contemplado inicialmente para los municipios de Carmen de Bolívar, Tumaco, Buenaventura, Santander de Quilichao, Caucasia y Quibdochó. A este último destino viajaron las cámaras del programa procurando soluciones, con el fin de conocer mucho más de cerca cómo es un día en la escuela. Estas mujeres hacen parte del grupo de estudiantes de la escuela. Primero conocerán a Susana Córdoba, una importante líder de la zona que enfrentó el conflicto armado cara a cara cuando grupos paramilitares asesinaron a uno de sus hijos en el año 2003. Uno queda marcado para toda la vida, mire, porque, digamos, la pérdida de un ser humano, eso nunca recupera uno ese vacío, nunca lo llena, nunca uno, digamos, se olvida de la persona que fue como fue. Y ese espacio en el corazón y en la vida de la familia nunca se llena. La violencia tocó las puertas de la casa de Susana de la manera más dolorosa posible, pero su tragedia también se convirtió en la piedra angular de lo que ha sido su proyecto de vida en los últimos años, ser una reconocida líder en el Chocó. Me propuse, digamos, a mantener, por decir algo, viva la memoria de él. Fue allí cuando yo empecé a buscar un grupo de compañeras que en ocasiones nos encontrábamos y comentábamos la situación. Entonces yo, la idea para que nos organizáramos y... ¿Y qué hace el grupo, Susana? Bueno, nosotros como grupo, en primera instancia hacemos incidencia ante las instituciones competentes, digo usted, unidad de víctimas, para estar en este grupo armado en la personería hice la inscripción del grupo, digamos, en fiscalía, por ejemplo, Defensoría del Pueblo, que pues son entrepersonías y son así estamentos galantes de los derechos de las personas, de los derechos humanos. Entonces nos fuimos encaminando por ahí y siempre exponiendo nuestra problemática, nuestra necesidad, lo que queríamos y el logro que buscamos, que es el de, digamos, ser reconocidos como víctimas y ser reparados como víctimas. Otra de las estudiantes de esta escuela es esta académica y defensora de las mujeres en la región. Mi nombre es Ana Julia Hidalgo Ruiz, trabajo en la Universidad Tecnológica del Chocó y soy miembro del movimiento social del Chocó, del movimiento de salvación y dignidad del Chocó, del comité. Además de eso, soy activista de los derechos de las mujeres, o sea, soy defensora de los derechos de las mujeres desde el feminismo de la diferencia. Y aquí en la Universidad soy profesora del programa de trabajo social. Ana Julia ha liderado a su gente desde importantes escenarios, ha sido una voz fuerte y concreta desde que era una jovencita. Lo traigo desde el mes que estudié en el colegio. Ese colegio yo tuve muy buenos profesores y profesoras y los profesores descubrieron que a mí me gustaban los sociales, entonces ellos me generaban espacios para que yo hiciera eso. Y cuando llegué acá, pues empecé a trabajar en otro sitio, pero en la universidad siempre me mantuve en los espacios con los estudiantes en representación de los comités curriculares y los consejos de facultad. Y así fui llegando hasta que llegué de profesora y todavía me mantengo en los procesos sociales. O sea, la universidad tiene una deuda y una fortaleza en la sociedad. La universidad pública tiene que volver a la sociedad vía acompañamiento a lo que recibe el estudiante. Y la mejor forma es acompañando los procesos sociales. En qué barrios está la competitividad, cuántos actores hay allá y con quién nos vamos a interactuar. Ya conocimos a dos de los cientos de estudiantes que hacen parte de este proyecto. Ahora vamos a entender un poco más cómo son estos espacios de aprendizaje. La Procuraduría General de la Nación ha querido que estas escuelas sean realmente importantes para los líderes y lideresas del país. Ronald Herrera García es asesor del Ministerio Público para Asuntos Territoriales y Diálogo Social. Él explica el origen de estos espacios de aprendizaje. ¿En qué consisten estas escuelas de diálogo social? Las escuelas regionales de diálogo social son una iniciativa que surge en el año 2018 por parte de la Procuraduría Delegada por Entidades Territoriales y Diálogo Social y se encuentran orientadas a la transformación de conflictos sociales. La Procuraduría de tiempo atrás viene adelantando un trabajo de relacionamiento con organizaciones sociales e instituciones. Sin embargo, identificamos la necesidad de contar con una herramienta veraz, universal y capaz de transformar esas realidades territoriales que en diferentes partes del país son tan necesarias. ¿Cómo surge este proyecto? Esta iniciativa surge precisamente, como se mencionaba, en el marco de la identificación de esas necesidades que tenía la Procuraduría como organismo de control y su necesidad de articularse con otro tipo de procesos, no solo institucionales, sino también de procesos organizativos y con la sociedad civil. Es de esta forma que acudimos a la cooperación internacional y en un proceso, digamos, de concertación con AECID, la Agencia para la Cooperación Española y el Desarrollo, logramos, pues digamos, que llegara a una propuesta definitiva con relación a la transformación de conflictos a través de un vehículo absolutamente indispensable que en este caso, pues digamos, es la escuela. La escuela fue el vehículo que utilizó la Procuraduría para poder no solo coordinar y articular sus acciones, sino crear en realidad, pues digamos, que una transformación territorial y esto todo, pues digamos, que a través de la participación de diferentes actores. La Procuraduría General de la Nación convocó a líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos, autoridades locales, al sector privado y a otros actores de la sociedad civil de estos seis municipios. Ellos tendrán la labor de participar en estas jornadas de fortalecimiento de capacidad. Bueno, a esta directamente fui convocada, o fuimos pues del grupo, porque del grupo hayamos como cuatro participando de la escuela, fuimos convocada como el 20, ¿qué? 29, 30 de septiembre, donde nos anunciaba el procurador o quien haya llamado en primera instancia, que pues tenían el programa de la escuela, que sí queríamos hacer parte de ella. Bueno, en particular a mí como representante, porque me llegó pues la comunicación y entonces yo llamé a otras compañeras y les dije que si estaban de acuerdo y entonces ahí dijimos que sí queríamos hacer parte de la escuela de la Procuraduría. Yo ingresé ahí a esas mesas de diálogo porque alguien me referenció. Me llamaron de Bogotá, me llamó una doctora muy juiciosa y me preguntó si yo quería. Yo le dije, ah, bueno, como estaba en la casa, en la pandemia y todo, y yo tengo muy buen contacto con mis egresadas de trabajo social y estudiantes de trabajo social y líderes del movimiento social, pues ella me dijo que eran ocho cupos, porque cuando fuimos a ver, éramos como 23 en la plataforma, porque yo me empecé a llamar gente y la gente ingresó. Pienso que Chocó fue donde más gente ingresó. Teníamos conocimiento a través de nuestros procuradores territoriales, de esas instituciones del nivel territorial que también, digamos, que tenían esa necesidad. Entonces el proceso, pues digamos, de seleccionar a las personas fue a partir de ese ejercicio previo que se venía adelantando en el marco de las funciones de la Procuraduría, sumado, pues digamos, que a una pre-identificación y a una priorización también de actores en cada uno de los territorios. Esa fue la forma que utilizamos para poder contar con nuestros participantes. Estudiantes seleccionados, escuelas estructuradas y convocatoria realizada. Todo estaba listo para iniciar las escuelas regionales de diálogo social. Ana Julia y Susana son dos de las alumnas más aplicadas. Ellas llevarán todo este conocimiento a sus comunidades. Ya regresamos. Para la Procuraduría General de la Nación, hacer pedagogía alrededor del diálogo es una prioridad. Por eso, bajo la dirección de la Procuradora Margarita Cabello Blanco, estas escuelas llegarán a cada rincón del país para enseñarles a líderes y lideresas básicamente la importancia de saber hablar y saber escuchar. Así continúa esta historia. La Procuraduría General de la Nación puso en marcha la iniciativa Escuelas Regionales de Diálogo Social, espacios donde líderes y lideresas de todo el país se reúnen para aprender a resolver conflictos de manera pacífica. Las cámaras de Procurando Soluciones acompañaron un día en esta escuela. Allí, Susana y Ana Julia y otros representantes de su comunidad aprenderán más sobre la bonita palabra dialogar. Juan Carlos Botero es consultor de la Procuraduría y ha sido uno de los encargados de llevar el curso pedagógico de estas escuelas. Una escuela de diálogo social son muchas cosas. Por un lado es un espacio de encuentro entre instituciones y organizaciones de sociedad civil, por otro lado es una estrategia a la superación de conflictividades sociales, una gran apuesta de parte de la Procuraduría en ese sentido. Y yo diría que un tercer elemento es un proceso, porque toca mirarlo como un proceso en el que, digamos, instituciones y organizaciones sociales van buscando caminos de cómo superar esas problemáticas que hay en los territorios. Entonces yo creo que es, digamos, es una estrategia que, digamos, combina muchas de esas acciones. Para Juan Carlos, el diálogo es lo más importante de la resolución de muchos de los conflictos que nos atañen. El diálogo es la posibilidad de poner, digamos, de presente opiniones, intereses que puedan ser, digamos, debatidos, cuestionados de la mejor forma posible a través, digamos, de esos canales institucionales que a veces es lo que hace falta para poder llegar a tener claridad sobre un consenso o sobre un disenso, digamos. La idea no es que todos estemos de acuerdo, la idea es que nos respetemos dentro de la diferencia. Eso construye, digamos, paz, eso construye, digamos, respeto a derechos humanos. Entonces creo que ese es lo central de la estrategia de las escuelas que se están impulsando. Si uno pudiera nombrar como un ABC de estas escuelas, ¿cuál sería? Un primer elemento importante es reconocer que necesitamos hacer diagnósticos sobre la situación concreta para poder entender el problema y poder llegar a mejores soluciones. Entonces creo que ese es un primer elemento que es fundamental. Un segundo elemento tiene que ver con que esto es un proceso, es un proceso, digamos, organizado, técnico, no es un proceso complicado, pero sí es un proceso que hay que ir observando. Del diagnóstico hay que pasar a las alternativas de solución, de las alternativas de solución hay que pasar a la construcción, digamos, de indicadores y tal, y de eso hay que pasar, digamos, a construir el proceso que le permita estar monitoreando de forma permanente si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Planeamos, ejecutamos, revisamos, ajustamos todas las estrategias que definimos para superar ese conflicto o esa conflictividad social que está ahí en el tema de la escuela. Antes que nada hay que destacar que el ejercicio ha sido, digamos, que absolutamente exitoso con relación a sus resultados. Ha tenido una acogida no solo desde el nivel institucional, sino también de la sociedad civil, pues, digamos, por ser una iniciativa pertinente. Se ha aprendido que a tener, digamos, como más confianza, digamos, por decirlo así, más confianza, digamos, uno más entereza, por decir algo, tener siempre uno esa seguridad de no sentirse solo y que, porque siempre el Estado, a través de la institución que sea, ha estado ahí apoyándonos, como la Procuraduría, por ejemplo. Entonces, siempre eso nos ha servido porque nos ha ayudado y hemos aprendido a ser más valientes, a ser más fuertes, más guerreras, porque la mayoría somos mujeres y las que estamos en esta escuela ahorita somos mujeres. Entonces, hemos aprendido eso y a valorar también, digamos, el esfuerzo que hacemos porque sabemos que, aunque pues no tenemos cosas grandes ni muchas, pero ya hemos sido bastante visibilizadas. ¿Por qué cree usted que estos espacios son importantes? Bueno, yo pienso que son muy importantes por varias cosas. Una es que cuando yo aprendo a enfrentar, por decir algo, una dificultad, un obstáculo, una barrera, un conflicto, lo que se me presenta en el camino. Entonces, estoy, digamos, como dando oportunidad de que la otra persona, digamos, entienda que o está equivocado, está enviado, o que lleguemos a un acuerdo de paz, digamos, de tranquilidad, de disfrute, digamos así, de derechos en común acuerdo. Y entonces, para mí, es uno de los puntos muy válidos, el aprendizaje de estos talleres. Me encantó, sobre todo, a toda la metodología de cómo llegar a las comunidades, cómo identificar las personas, toda la parte metodológica que hay que estudiar, hay que estudiar diagnóstico, hacer un mapeo de dónde está la conflictividad en el barrio, cuál es el sitio más crítico, cómo puedo llegar allá. Esa parte nos encantó y a los muchachos también, porque a veces nosotros decimos, vamos a hacer un trabajo en comunidad y nos metemos así cieguitos allá y nos estrellamos. Pero cuando yo ya tengo el mapeo de en qué sector está la conflictividad y qué actores hay en ese sector. La idea es que el conocimiento salga de las aulas y toque a cada una de las comunidades a las que estos líderes y lideresas acompañan todos los días. A mí me parece muy buena la estrategia de la Procuraduría y agradezco que a mí, como Ana Julia Hidalgo, me hayan invitado. Para mí es un honor. Yo soy profesora aquí en la universidad, pero estar en esos espacios de formación de capital humano y social, a nivel nacional, me gusta, me interesa, porque yo lo bajo a mis procesos sociales, lo bajo a mi comunidad y lo bajo con mis estudiantes. O sea, yo hago doble formación, o sea, yo aquí replico. Mis estudiantes son de Quildó, son del Bajo Atrato, son de Novitas, son de Ismina. O sea, que esto no se queda aquí en Quildó, lo que yo aprendo es diálogo social. La estudiante que es de Ismina, pues camina con lo que aprende Ismina. La que es de Novitas, camina a Novitas, porque los seres humanos caminamos con lo que aprendemos. O sea, lo que somos lo vamos traslapando de un sitio a otro. Este es el primer paso. Muchas nuevas ideas seguramente nacerán en esta escuela y germinarán en muchos rincones de Colombia. Se vale soñar. Mi expectativa es que a través de esta estrategia de diálogo social, los colombianos y las colombianas empezamos a dialogar, a escucharnos, a no agredirnos y que seamos asertivos en lo que le decimos a los otros en la comunicación. Mi expectativa con esto es muy grande, que yo pueda contribuir desde mi experiencia en mi casa con mis hijos y los míos en mi barrio y que pueda contribuir a que este Chocó y este Quildó sea mejor, que resolvamos los conflictos sin matarnos los unos con los otros. Expectativas, muchas. Por eso, esta escuela seguirá recorriendo Colombia, para seguir enseñando y aprendiendo la importancia de saber hablar y de concertar. Las expectativas son muy grandes y son muchas. La clave o la expectativa principal es contar con un espacio neutral y un espacio en donde se excluya la violencia de cualquier tipo de relacionamiento. Creo que esa es una de las principales prerrogativas o de las principales estrategias que tiene la Procuraduría en este momento. Lo segundo es coordinar y articular muchos esfuerzos que desde el nivel territorial se están adelantando, pero que tal vez no encuentran un lugar que los acoja. Esa es la expectativa, que esta escuela acoja todas las visiones que tiene un territorio, un territorio de las características como esta del departamento del Chocó y lograr alcanzar una solución adecuada y finalmente, por supuesto, transmitirle a la gente y decirles que sepan que la Procuraduría está con ellos, como ha estado por mucho tiempo. La Procuraduría General de la Nación seguirá apoyando estas escuelas de diálogo en todas las regiones de Colombia y los líderes y lideresas continuarán con este legado en sus comunidades. ¿Qué hace y qué puede hacer la Procuraduría General de la Nación de la mano de estas escuelas de diálogo social? Los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde. ¿Cómo funcionan estas escuelas en el régimen social? Las escuelas regionales de diálogo social tienen dos componentes fundamentales o dos líneas de acción fundamentales. La primera de ellas se encuentra orientada precisamente a la transmisión de conocimientos y a la construcción participativa de conocimientos entre la sociedad civil, las instituciones y el Ministerio Público. En esa línea, pues digamos, tiene una línea de transmisión de conocimientos, una línea pedagógica de formación permanente para todos los actores. Y la segunda línea estratégica o la línea de acción de funcionamiento y de la forma en que operan estas escuelas regionales de diálogo social se encuentra orientada precisamente a la transformación de conflictos. Se tiene una preidentificación de una conflictividad que todos los actores consideran que es apremiante y que requiere, digamos, de una intervención a través del diálogo para transformar territorios y para garantizar derechos. Entonces, pues digamos que va orientada precisamente a enfocarse en esa conflictividad identificada. Tenemos entonces una línea pedagógica, una línea de formación permanente y tenemos otra línea que es de aprendizaje para la acción, identificación de conflictos y abordaje de ese conflicto de forma participativa. Si yo quiero ser parte de esta escuela, ¿qué debo hacer? Las puertas de las escuelas regionales de diálogo social están abiertas para todas las personas, sujetos individuales, colectivos. Hay que tener en cuenta una cosa y es que esta es una iniciativa que parte de la Procuraduría Delegada para Entidades Territoriales y Diálogo Social coordinada y articulada con las procuradurías regionales y provinciales. La persona que quiera participar de esta iniciativa y, digamos, hacernos saber cuáles son sus experiencias y aportar sus conocimientos, pues se podrá poner en contacto directamente con la Procuraduría Delegada para Entidades Territoriales y Diálogo Social y también, pues digamos, que en cada uno de sus territorios con las procuradurías regionales y provinciales, digamos, de cada una de estas zonas priorizadas. ¿Cómo impactarán estas escuelas en un futuro? Bueno, las escuelas regionales de diálogo social, como toda escuela o toda iniciativa pedagógica, cuenta con una misión y una visión. En este caso, pues, por supuesto, coordinadas y articuladas con las de la Procuraduría General de la Nación. El impacto que tendrán estas escuelas, básicamente, se encuentra orientado a un tema de coordinación y articulación entre diversos actores en el territorio, como primera medida. Lo segundo, pues digamos que impactará el tema de conflictos y conflictividades sociales, orientado hacia una transformación de conflictos territoriales. Y finalmente, pues, brindará dos espacios o dos escenarios absolutamente claves. El primero de ellos, pues digamos, es el de formación. Pues digamos que las escuelas regionales de diálogo tienen una vocación de permanencia en la Procuraduría General de la Nación, no solo desde el nivel central, sino territorial. Y en un segundo escenario, pues, se trata de un relacionamiento permanente con la ciudadanía. Todo, pues digamos que, con el objetivo fundamental de construir espacios como se tiene gestado esto para transformar conflictos, que es un espacio neutral, un espacio seguro para el diálogo y un espacio que transforme territorios. Hasta aquí, Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Nos vemos en una próxima emisión. Procuraduría General de la Nación.